Bueno Rubén, en una fiesta donde los gastronómicos sin lugar a dudas le dan todo el brillo precisamente a este acontecimiento, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué hay de rico? ¿Qué ofrece de rico en la piazza? Un acontecimiento importante en el marco precisamente de muchos momentos de incertidumbre desde lo económico para los gastronómicos, ¿no? Por supuesto, donde hoy va a formar el 35% del consumo de los hogares, este apoyo que nos da la municipalidad para que tengamos un poco más de vida, porque si no, es muy fácil, así que estamos muy contentos, todos estamos acá preparados con la culpa para trabajar fuera con cero. Bien, todas las familias trabajando. Bien, ustedes bastoncitos de mozzarella y de merluza, perdón, y pizzas. Bien, y los chicos de clásica. Bueno Colo, este, trajeron un arsenal hoy, porque la noche se presta. Sí, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Estamos, creo que estamos, estamos bien, tenemos bien, la gente que va a comer de, espera, ¿cómo? Ajá. Sí, pero es importante. Claro. Ahora ya se ven un nuevo evento pasivo, porque hoy, la verdad que muchísima gente que viene acá, que recién levantó la cabeza, lo hablamos. Entre las 21 y las 23, toda la gente quiere comer ya. Sí, pasa a todos lados y no pasa a todos. Bien. Tenemos un rango de dos horas que todos quieren comer. Ajá. Colo, tenés clásicos, ¿y tenés algo nuevo también? No, oye, tengo un clásico, tengo una hamburguesita, un tomate, una salsa rango, un salazo, un toquecito picante, y tengo una bondiola graciada. Y es lo que más está saliendo.